Le estoy mirando desde su entrada, es que esa chori como que me gustó Disimulando pero cambiamos mirada, y como si nada se me pegó Le pregunté su nombre, lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre, y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama Olvídate la pierce que él sale y respira hondo Tampampampampam, meterlo hasta el fondo Répate encima mami, dalo a los sin compasión Lo que traigo es bellaquera pa' borrar tu depresión, ok Piquete sin fronte, sin guille dale ponte Voy a dejar caer el bloque, voy a meterte un poco de torque Olvídate la pierce que aquí nadie va a crecerse El que se ponga payaso, tú sabes que va a joderse Así que ven sin verse, sexy atractiva Lépate encima y ponte agresiva No guille cabrón, no le importa la toma Pero yo voy a devorarla si la pillo en mi cama Y me pide que se lo ponga, que por dentro se lo esconda Que esta redispota ronda, cuando yo le doy se monta No te ponga triste mami, dale pide a la bellaquera Yo lo guarde, yo lo guarde, tú no lo saques por mi cama Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama ¿Qué pasó para mí? Oh, la mordió Ella no te llama, eso no es problema mío Yo estoy tranquilo, ella es la que busca No es mi culpa que yo sea el que le gusta El que le da como le gusta Ella me dijo que no le gustas Por eso cuando la buscas Ella una excusa siempre busca Y cuando se queda sola Ella me textea con un hola Me pide una Coca-Cola Ella lo que quiere es bicho y bola Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Baby, el negrito dos claros Ozuna, Ozuna, Luigi 21 Plus Ni díselo, Luya, Luya, Mamboki El boqui sucio, Jampi Yo soy el que le gusta, soy yo Real D-Fly, man nigga Soy el hombre que ella llama